Nosotros intervenir por medio de auditorías para saber si se está trabajando bien en las distintas dependencias. Los servidores públicos tenemos una obligación de asistencia, de llevar a cabo nuestro trabajo con esmero, de hacer todo lo posible para que se dé el mejor servicio al público. Donde nosotros detectamos algún área que tiene alguna anomalía o nos lo dicen en denuncia o en queja, nosotros tenemos la obligación de intervenir directamente y lo hacemos por medio de nuestra dirección de auditoría interna y posteriormente por la dirección de asuntos internos. En este año llevamos cuatro bajas ya, hechas por nosotros. Esto no quiere decir que sean las únicas. Cada una de las áreas o cada una de las secretarías, direcciones, coordinaciones y jefaturas, con su implementación de sistemas, ellos también detectan alguna anomalía y la obligación es de ellos llevar a cabo la sanción.